De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la isquemia cerebral conocida como embolia es la tercera causa de muerte en México en adultos mayores de 60 años. Una disminución de sangre que corre hacia el cerebro ocasiona que miles de neuronas mueran, provocando discapacidad, estado de coma o incluso la muerte. La isquemia cerebral es la principal causa de discapacidad en el adulto mayor en México. El único tratamiento que existe a nivel mundial para la isquemia cerebral es a base de fibrinolíticos, que son drogas que destruyen los trombos, pero se tiene que aplicar dentro de las tres primeras horas después de sufrida la isquemia. Durante 10 años, un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrolló un tratamiento para mejorar las condiciones del paciente que sufre una embolia. Hicimos una modificación con otro fármaco para que se potenciara el efecto benéfico en la isquemia cerebral y llegara al cerebro. Tratamos de encontrar un tratamiento que se pueda dar más allá de las tres horas y que tenga mejores efectos. Estos expertos aseguran que aunque muchas neuronas mueren a consecuencia del infarto, algunas pueden rescatarse y son conocidas como zona de penumbra. Son neuronas que pueden morir o pueden recuperarse en las siguientes horas después del infarto, incluso en días. Lo que nosotros tratamos es de recuperar precisamente esas neuronas en la zona de penumbra para que las consecuencias sean las menores posibles. Integrado por dos medicamentos, uno de ellos contra la artritis, este tratamiento demostró disminuir las zonas afectadas por un infarto cerebral en roedores, los cuales han ayudado a desarrollar su investigación. El infarto que nosotros producimos en ratas diabéticas destruye más del 70% del hemisferio cerebral. Con el medicamento, lo que se muere, porque no podemos quitar esas neuronas que se mueren desde el principio, es aproximadamente el 25%, es decir, se reduce a la tercera parte del infarto en los animales diabéticos. El medicamento cuenta con una patente provisional en Estados Unidos y se espera que pronto pueda ser probado en personas, ya que la edad promedio para sufrir un infarto cerebral se reduce aceleradamente, según las observaciones de este grupo de investigadores. Este padecimiento se está presentando en personas cada vez más jóvenes. Antes era en personas de 70 años, 80 años, ahora ya tenemos adultos de 45, 50, 55 años con embolia. Aún faltan etapas por demostrar, sin embargo, estos expertos han sentado un precedente en el estudio de tratamientos para la isquemia cerebral. Para México al Día, Elvira Angélica Rivera.